10 Alimentos que debes evitar si tienes la enfermedad de Crohn Cuando se trata de la enfermedad de Crohn no todos los alimentos afectan a las personas de la misma manera. Por ejemplo la comida picante puede ser un problema para algunos, mientras que otros nunca necesitan evitarla. Sin embargo existe un grupo de alimentos que suelen ser perjudiciales para estos pacientes, especialmente durante los brotes de la enfermedad. Descubre cuáles son los 10 alimentos menos amigables cuando tienes la enfermedad de Crohn. Las nueces. Los frutos secos son nutritivos, pero cuando se comen crudos la mayoría de las personas con la enfermedad de Crohn no obtienen los beneficios de sus grasas saludables y alto contenido de proteínas. No se pueden masticar lo suficiente como para llegar a una consistencia fácil de digerir por el intestino. Al igual que otros alimentos ásperos y duros de digerir, pueden irritar el revestimiento del intestino y empeorar los síntomas. Las frutas con piel. Comerse una manzana al día puede ser muy beneficioso, pero si no se pela puede causar gran malestar digestivo en las personas con la enfermedad de Crohn. Lo mismo ocurre con las verduras con cáscaras comestibles, como los pepinos. En general las frutas y verduras cocidas o enlatadas a menudo son la mejor opción. Las palomitas. Los granos enteros son buenos para todo el mundo, excepto para una persona que padece la enfermedad de Crohn y está teniendo un brote. Las palomitas de maíz técnicamente son un grano entero y probablemente sean uno de los más difíciles de digerir. Lo mismo ocurre con el maíz en la mazorca. La comida frita. El pollo, pescado y otros alimentos saludables se convierten en una mala opción una vez que pasan por la freidora. Los alimentos fritos no son buenos para nadie, pero su untuosidad puede ser especialmente problemática para las personas con la enfermedad de Crohn. Cuanto más lejos se pueda permanecer de ellos, mejor será. Alimentos curados. Es extremadamente importante que las personas con enfermedad de Crohn puedan obtener suficientes proteínas, al menos el 25% de su ingesta calórica diaria. Sin embargo comer grasas y carnes curadas, como el tocino, no es la mejor manera de añadir proteínas a su dieta. Estos alimentos ofrecen poco beneficio nutricional, mientras que su alto contenido de grasas puede agravar la diarrea en algunas personas. Las semillas. Durante un brote las personas con enfermedad de Crohn deben evitar los alimentos que contienen gran cantidad de semillas, como las fresas, frambuesas y tomates. Las semillas no se digieren completamente y pueden causar más diarrea. Las cosas ásperas pueden ser para el sistema digestivo lo que el papel delija para una herida abierta. También se deben evitar el pan de centeno y otros productos horneados que contienen semillas. Los tomates. Tal vez sea la piel, las semillas o tal vez sea la acidez, pero muchas personas con la enfermedad de Crohn notan que comer tomates en cualquier forma empeora sus síntomas. El café, chocolate y bebidas carbonatadas. Cualquier bebida con cafeína es realmente mala para estos pacientes, incluso pueden desencadenar brotes de la enfermedad. El alcohol. Tenga cuidado al beber alcohol, ya que puede ser un agravante de los síntomas o un causante de los brotes. La leche. Debido a que la enfermedad de Crohn puede dañar el tracto digestivo también puede causar intolerancia a la lactosa, una incapacidad para digerir el azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. Si los lácteos te provocan hinchazón, gases o agravan otros síntomas es posible que desee sustituirlos por la leche de soja o de almendras. Elige quesos curados como el parmesano, romano o cheddar, en lugar de quesos blandos como el mozzarella o ricota. Mientras más duro y envejecido es el queso, menos lactosa hay en él. Descarga gratis nuestro libro Crohn la guía completa, con el que podrás conocer mucho más sobre esta enfermedad, descubrir remedios que puedes aplicar desde hoy mismo para aliviar el malestar, así como secretos de la dieta que evitarán la recurrencia de tus brotes estomacales. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com.